Hola chicos de Cuarto Primaria, para mí es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes por medio de videos. Espero que esta semana sea de bastante bendición. En esta actividad vamos a trabajar o tú puedes trabajar con una laptop o con una computadora de escritorio. Recordemos la posición correcta que debemos de tener a la hora de estar utilizando estos dispositivos. También recordemos que en la actividad pasada trabajamos en una presentación de multimedia en el programa de PowerPoint y creamos estas tres diapositivas. En esta actividad trabajaremos en el proyecto de innovación en los medios de transporte. Ingresamos al proyecto, luego al acceso directo de mapa de actividades y nos vamos a dirigir a la actividad número 3. 1, 2, 3. Ya que estamos en la actividad número 3, la cual se llama vehículos autónomos. ¿De qué se trata? Vehículos autónomos. En esta actividad investigarás sobre los vehículos autónomos y diseñarás un esquema gráfico en tu presentación para mostrar cómo funciona. Además, crearás en el menú que te permitirá navegar por el contenido de la presentación. ¿Qué necesitas? Editor de presentación de multimedia. Los recursos que vamos a utilizar es presentación creada en la actividad anterior, sitio web del proyecto, carpetas. Vamos a modificar una imagen, trabajar con formas e insertar un texto artístico. Ahora, esta actividad se divide en dos etapas. La primera etapa empieza en el paso número 1 y termina en el paso número 10. Es la que vamos a trabajar en esta actividad. La etapa número 2, que se llama creación del menú, lo vamos a trabajar en la próxima actividad. Entonces, regresemos al paso número 1 y dice, inicia el editor de presentación de multimedia. Paso número 2, abre la presentación creada en la actividad anterior. Paso número 3, navegar a la última diapositiva e insertar una diapositiva en blanco. Paso 4, insertar la imagen de un vehículo autónomo. Puedes utilizar los archivos de la carpeta imágenes. Entonces, esta vez no vamos a descargar esta carpeta porque esta ya la descargamos en la actividad anterior. Entonces, esto no lo vamos a volver a descargar porque ya la tenemos. Paso 5, utilizar herramientas disponibles para modificar la imagen y lograr un resultado original. Esto yo te lo voy a explicar en un momentito. El paso 6, no lo vamos a trabajar. El paso 7, sí. Usar formas y cuadros de texto para crear un esquema con las ideas claves elegidas. Esta también lo vamos a utilizar. Y el paso número 8, este es el que nos va a servir para saber qué vamos a escribir para realizar este esquema. Tratemos de dejarlo de la manera mejor parecida a esto. Paso 9, crear un texto artístico con la frase vehículos autónomos. Y el paso 10 tampoco lo vamos a trabajar. Solo vamos a llegar al paso número 9. Muy bien, recordemos que las características que tenemos que escribir en nuestro esquema está en el paso número 8 de nuestra plataforma. Miremos, son las mismas características. Ahora vamos a recordar cómo insertar estas líneas que unen la imagen con su descripción. Me voy a la pestaña de insertar, luego en formas y aquí están las líneas. Puedes utilizar las líneas que tú quieras media vez. Se conecte la imagen con la idea principal, está bien. No dibujo un clic sin soltar el clic. Arrastro, dibujo la línea y ahora la vamos a modificar. Nos vamos a la opción de contorno de la imagen. El grosor yo estoy utilizando el número 3. Me vuelvo a ir a la misma herramienta. Guiones y estoy utilizando la opción número 3. Y mira, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar un cuadro artístico. Para eso, nos dirigimos a la pestaña de insertar. Luego me voy a la opción de WordArt. Le doy clic en la flechita desplegable. Y voy a seleccionar el estilo. Tú puedes elegir el estilo que a ti más te guste. Lo selecciono. Borro el cuadro de texto. Y voy a escribir vehículos autónomos. Autónomos. Muy bien. Selecciono mi texto. Me voy a la pestaña de inicio. Le voy a cambiar el tipo de letra. Pueden utilizar el que a ustedes más les guste. Voy a modificar el tamaño. Lo voy a dejar en tamaño 32. Un clic sin soltar el clic. Arrastro. Y lo ubico en la parte inferior derecha. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya terminamos con la actividad de hoy en el documento de PowerPoint. Voy a guardar la actividad. ¿Cómo se guarda? Le doy doble clic en el ícono de guardar. Uno, dos. Cerro mi presentación de multimedia. Me voy a la plataforma. Y solo voy a cerrar mi usuario. Arriba del nombre aparece esta flechita que se llama cerrar sesión. Le doy un clic. Y ya cerramos nuestra sesión. Si te quedó alguna duda. Puedes escribirme a mi correo. Es antiso arroba colegiolosandos.edu.gt Para mí será un gusto poder resolverlo. Puedes escribirme. Adiós.